De buena gana Te dejaría para siempre Mejor prefiero perderte Antes que darte el perdón De buena gana No quisiera jamás verte Porque has cambiado mi mente Y también mi corazón De buena gana Y aunque Dios no me perdón Te juro que soy conforme Con darte mi maldición De buena gana Me llevaría hasta la tumba La traición que por tu culpa Tronchó mi fe en el amor De buena gana Y aunque Dios no me perdón Te juro que soy conforme Con darte mi maldición De buena gana Me llevaría hasta la tumba La traición que por tu culpa Tronchó mi fe en el amor De buena gana De buena gana Me llevaría hasta la tumba La traición que por tu culpa La traición que por tu culpa Tronchó mi fe en el amor La traición que por tu culpa De la gana Y aunque Dios no te perdió Y aunque Dios no te perdió Te juro que yo No te perdió Tu amor profano, me ha cautivado Aunque quiera olvidarte, no te puedo olvidar Mi pensamiento es todo tuyo Tú me enseñaste a quererte con piedad No te arrepientas de haber querido A un pobre bardo ya cansado de sufrir Tantas calumnias, rencores y egoísmo A nuestro amor, me hacen quererte Con cieca oración Música No te arrepientas de haber querido A un pobre bardo ya cansado de sufrir Tantas calumnias, rencores y egoísmo A nuestro amor, me hacen quererte Con cieca oración La acción Música Música Hay un año más sin ti El tiempo pasó ¿Quién lo creyera? Música Hay otro año tú sin mí Pero sin podernos olvidar Cuántos van, no lo sé No quiero saber No quiero saber No, no quiero saber He podido resistir Porque al fin para sufrir así Ven, ven que yo te espero Te abro ya los brazos Porque tengo el alma Hecha mil pedazos Hay un año más sin ti Hay de mí Ya esto no es Vivir Yo tengo celos de tu amor Por quererte tanto y tanto corazón Que te celo hasta del viento De la luna y las estrellas Es un volcán esta pasión Que me abraza sin piedad el corazón Y hasta muchas veces pienso Y hasta muchas veces pienso Que tú nunca me has querido Cuando se quiere con amor Como yo te quiero Nacen los celos Nacen los celos Cual puñales negros Cual puñales negros Hoy dentro del pecho Amor sin celos Amor sin celos Sin celos no es amor Es tan solo simpatía Yo te juro vida mía Que de pena moriría Si llegaras a olvidarme Si mis celos te hacen daño Es que sufro el desencanto Y no sé cómo adorarte La luna y las estrellas Cuando se quiere con amor me vente como yo te quiero Hacen los celos cual puñales negros muy dentro del pecho Amor sin celos no es amor es tan solo simpatía Yo te juro vida mía que de pena moriría si llegaras a olvidarme Si mis celos te hacen daño es que sufro el desencanto Y no sé cómo adorarte ¿Qué puedo yo esperar de ti si todo lo has vendido? ¿Qué puedo yo esperar de ti si no tienes corazón? Te di lo que te puede dar un alma que ha vivido En busca de otro corazón para poder amar Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Que a otro amor le dirás como a mí Soy tuya y nada más Mentir y tan solo mentir Tu profesión ha sido En mil brazos rodarás y en tu cuerpo quedará Cansancio y nada más En mil brazos Te di lo que te puede dar un alma que ha vivido Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas En mil brazos y en tu cuerpo quedará En mil brazos rodarás y en tu cuerpo quedará Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Donde por primera vez Te sentaste complaciente Nos hablamos con la mente Y con los labios también Fue tan grato aquel momento Escuchando tus palabras Que aquel suave movimiento de tus labios vive en mí Dime amor si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí Dime amor si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Así, así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí El amor que vive en mí Ayer se cumplieron Diez años Diez años De no ver tu cara De no mirar tus ojos De no besar tu boca Ayer fue tan grande Ayer fue tan grande La pena Que sintió mi alma Al recordar que tú Fuiste mi primer amor Te acuerdas Junto a la fuente Nos encontramos Que alegre Que alegre Fue aquella tarde Para los dos Te acuerdas Cuando la noche Tendió su mano Y el cántico Y el cántico de la fuente Nos arrulló El sueño Venció tus ojos Durmió los míos Sentí que tu boca linda Me murmuró Abrázame Por tu madre Que siento frío Y el resto De este romance Lo sabe Dios Abrázame Por tu madre Que siento frío Y el resto De este romance Lo sabe Dios Te lo he dicho Una y mil veces Que yo te quiero mucho Y hay quien diga Que es capricho Que solo soy Un pasatiempo Que nada siento Por ti Aunque diga Lo que diga En mi alma Vos prendida Te llevo Por donde voy De amor loco Por ti estoy Eres vida Eres vida De mi vida Te lo he dicho Una y mil veces Que eres dueña De mi alma Porque al darme Porque al darme De tus mieles De tus dulces labios rojos Has cautivado De tus dulces labios rojos Te lo he dicho Una y mil veces De tus dulces labios rojos Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Una y mil veces Que eres parte de mi Algo Porque al darme De tus labios rojos De tus dulces labios rojos Has cautivado De tus dulces labios rojos Mi vida Mi vida No pude adivinar Tu pensamiento De tus dulces labios rojos Cuando te vi llorar De frente a mí Mirando las estrellas Y la luna Como si le pidieran Algo especial Pídeme a mí Mi amor Lo que tú quieras No importa Lo que quieras Tú de mí Es mi deber Sagrado Como hombre Quizás me lo agradeces Y te acuerdes De mí Vivamos La vida Poco a poco Poco a poco Poco a poco No importa No importa Lo que sufra En tu corazón Yo te ofrezco Mi amor Hasta que muera No habrá No habrá penas Poco a poco Que tú quieras Muy bien Te lo mereces Mi linda Princesa Para ti Dios Has enfadado Dentro de mí Un amor Un amor Que para siempre Te hará feliz Que con usted Yo soy Católico Pero la gloria La espero en ti Para mí Para mí Tú eres Principio Y finalidad Para mí Tú eres El sueño Y la realidad Que conste Y esto es Histórico Tú eres La única La única La única Tú Para mí Después De Dios Y antes Que nada Dios Tú Y yo Por eso Para mí Y hasta después de siempre serás el amor que se recibe y el que se da que conste. Y esto es lo último, yo soy tu idolatral, tu idolatral. Para mí hasta después de siempre serás el amor que se recibe y el que se da que conste. Y esto es lo último, yo soy tu idolatral, tu idolatral. Música Era una noche hermosa cuando nos conocimos. Música Ella tiene la culpa de mi gran padecer Y yo por más que sufra La quiero porque es mujer Quizás ella olvidó que juró un compromiso Y más nunca pensó En el mal que me hizo Y ya tiene la culpa De mi gran padecer Y yo por más que sufra La quiero porque es mujer Y yo por más que sufra La quiero porque es mujer Música Que yo la odie Que yo la olvide Música Saben lo que es amor Si Dios baja del cielo Y me dice Que la odie Le digo a Dios Que no Y si por castigo Y si por castigo La muerte Me sintía La parca Nos arrebata Menos Pues entonces Yo me suicido Subo al cielo Y se la pido Adiós Música Música Y si por castigo Y si por castigo La muerte Me sintía La parca Nos arrebata Veloz Pues entonces Yo me suicido Subo al cielo Y se la pido Adiós Música En el fuego De la vida Me planté Me planté Con siete y medio Siendo la última parada De la vida Que acerté Ya yo estaba En la pendiente De la vida Y sin remedio Pero un día Dije planta Y ese día Me planté Yo dejé La barrarea De la eterna Caravada Me corté De la milonga Y de su vida Me alejé Con lo triste De mis noches Y su hermosa mañana Cementerio De mi vida Convertido Convertido en un jardín Cariño más santo Que un hombre Pueda tener Hoy ya ves Estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico Que no vengas Puedo que me falle el corazón El corazón El corazón Que murmúe Que murmúe No me importa Que murmúe Ni lo que diga la gente Si el agua se aclara Tanto Que vienes por mi dinero Ríete de pareceres Y de lo que se figure Que murmúe Que murmúe Que murmúe Que mientras veas Como eres Que murmúe No hay Que murmúe Ríete de pareceres Y de lo que se aclara Y de lo que se figure Que mientras veas Como eres Que murmúe 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 Música Ahora que te vas, porque ya quizás de mí te has cansado No te juzgo más esa decisión que al fin has tomado Solo sé que así con tu proceder te estás engañando Nunca encontrarás en otro querer un amor tan sano Tú no has sabido querer ni en tu alma y sentimiento Algún día sufrirás lo que yo estoy sufriendo Te harán falta mi querer, mis besos y mis mimos Y cuando quieras volver será tiempo perdido Música Tú no has sabido querer ni en tu alma y sentimiento Algún día sufrirás lo que yo estoy sufriendo Te harán falta mi querer, mis besos y mis mimos Música Y cuando quieras volver será tiempo perdido Será tiempo perdido Música 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 He vuelto a la vida serena La angustia Música 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 Tengo un problema que no puedo resolver Música 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 En tal forma que hoy no vivo porque me falta tu amor Si un jurado decidiera tu destino y te encontrara culpable de lo que te acuso yo Tú tendrías que pagarme con cariño por los daños y perjuicios que he sufrido por tu amor Y si te acuso de asesinato en primer lugar Porque un día tú mataste mi ilusión Te impondrían una cadena perpetua a cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Y si te acuso de asesinato en primer lugar Porque un día tú mataste mi ilusión Te impondrían una cadena perpetua a cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Señor juez, dicte usted la sentencia La acusada ha sido juzgada por las leyes del amor y declarada culpable de matar una ilusión Esta corte dicta la sentencia sin derecho al perdón Cadena perpetua En la cárcel de mi amor La acusada ha sido juzgada por las leyes del amor La acusada ha sido juzgada por las leyes del amor